Bien, les voy a decir como limpiar las cebollas para que no se cubran y mantenerlas en el refrigerado en buen estado. Le quitamos esta parte de arriba con el cuchillo, que es la parte de arriba nomás, porque si le quitas esta se te deja perder. Entonces le vamos a quitar esta parte de arriba y luego la vamos a escarapelar así. Le quitamos toda esta cáscara que está fea. Y le voy a quitar esta capita y la pueden abrir con el cuchillo para que sea más fácil. Y le voy a quitar todo esto. Ahorita van a ver como me quedaron mis cebollas limpiaditas, bien bonitas. Vean, así me quedaron mis cebollas, les limpié todo en el cuchillo que trae cuando las compramos. Y las limpiadas así, les queda nomás eso para que se contenga la cebolla fresca. Así miren, las limpié todas, ahorita les voy a mostrar. Y todo esto es basura que esto es lo que echa a prender la cebolla. Miren nada más. Entonces vamos a limpiarlas bien para ponerlas en el refrigerador. Yo las pongo en el coco, en la parte de abajo, las puedes poner en una bolsita con un poquito de papel, de papel cera para que no se estén a perder o así no vas a ponerlas en el coco. Aquí me quedaron mis cebollas, bien limpias, bonitas. Y todo esto fue lo que les quité, que esto es lo que queréis a prender la cebolla y cebolla. Bueno, para los comerciantes es lo que tenemos que hacer para los que la cebolla maltratada. Bueno, pues así les dejo este video. Muchas gracias, muchas gracias. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!